usted quiere saber mi gente porque hay tanto hombre pájaro yo tenía dos días bebiendo en la calle salí domingo y llegué hoy con mi mamá juana como siempre y llegué ahora a la casa a ver si la mujer me estaba aquí adivino usted vio que había una nevera y había muebles había de todo nada me dejó el motor y no sé hay había un juego de comedor nada me dejó el motor no sé qué raro no se lo llevo aquí en la cocina ustedes saben que aquí había mucho trate y mucha pala me dejó de un chín de trate me mandó un mensaje me dejó trate pero no me dejó la estufa y ahora en que yo cocino cuando entro a la habitación digo bueno por lo menos me dejó la cama para yo dormir adivina adivina fúa vacía la cajita del internet apenas que le voy a subir este vídeo para que ustedes vean esta triste historia fuerte ya ustedes saben me tuye voy a tener que tirar una sábana en el suelo y acostarme como siempre este es mi tercer ave que se me caigan todos adivinen pero voy a seguir bebiendo fúa